MAKERS ESPAÑA Hola familia, hoy tenemos un vídeo sencillo, que es hacer unas patas a un mueble que tengo aquí abajo. Ahora os lo enseño, este mueble de aquí abajo. Tengo que hacer unas patas, os pongo mejor aquí, os voy a volver locos, pero bueno, os pongo mejor ese espacio. Aquí está. Es que no se me ve, pero es que si o me veis a mí o veis al mueble. Eh, familia, hoy le vamos a hacer unas patas a este mueble, para levantarlo un poquito, porque como veis me queda muy... Para mi altura me queda un poquito bajo, ¿eh? La vamos a hacer con... tipo aquel... bajo cocina. Bueno, ya lo veréis como os digo lo que hago. Y la vamos a hacer con una madera que tengo aquí, al igual os doy un poquito, pero tengo una madera aquí que es un poco chueca, pero va a venir perfecta para hacer eso. Y así, la captamos, en eso. Uy, ¿a qué le da? Ya le he movido. Bueno, como veis, bueno, no sé si se verá, pero está muy ponteada, y va a ser con la que vamos a... Vamos a hacer las patas, vamos a subir, a elevar el mueble. Así que... bueno, vamos a medir. Vamos a medir. Necesito 10, pero lo voy a hacer un poquito más... más ancho, para luego rectificarlo todo bien, y que queda la medida que necesitamos, en la... en la máquina de cortar, ¿vale? Ahora sacamos los listones de aquí, y luego lo hacemos con la... con la otra máquina. Eh, necesito 10, lo voy a cortar a 11, más el patín... más... del patín al filo aquí, que tenemos... eh... 3... 11 y 3... 15... 15... 11... 12... 15... 11 y 3... 14... Paco, 14, que se te ha olvidado ya la matemática. Marcamos en medio también 14, por si tenemos alguna esa, y aquí 14. Y 14. Y aquí tenemos una bien buena. Unos sargentitos que vamos a por ellos ahora. Un par de sargentos que pasa por delante. Bueno, un par de sargentos. Un par de sargentos que tenemos aquí. Uno... Y dos. Otra vez paso por delante. Pero bueno. Precaución. Si el corte lo tenéis por este lado, no pongáis sargentos por este, porque si no, os va a estorbar. Ponerlo al contrario. Es que me ha pasado después de tenerlo, por eso os lo explico. Las cosas se explican. Te pasen o no te pasen. Vale. Cerramos aquí. Perfecto. Vemos que debajo tenemos todo libre para hacer el corte. O sea que perfecto. Nos venimos a este lado. Eh, ya lo voy a poner mal. Hacemos coincidir la madera con la marca. Las tres marcas están perfectas. Perfecto. Cogemos nuestra batería de Zayer. Nuestra maquinita. Se la colocamos. Ya tenemos el láser puesto ahí. Pero en este caso no hace falta. Pero bueno. Está perfecto. Bueno. A mi me gusta, cuando tengo que hacer así repetitivas, por ejemplo como ahora tengo que hacer dos, me gusta ponerles un poquito de cinta. Y así las dos salen iguales. Dos, tres, cuatro. Ya creo que ya en algún vídeo vais a hacerlo. Pero bueno. Os lo recuerdo para que veáis que si va haciéndolo. Vale. Aquí está bien rectificada. Y tengo aquí la marca. Nos vamos a la tronzadora. Nos vamos a la tronzadora. Y... Bueno. Ahora la he puesto a diez centímetros de la valla. Y las voy a rectificar todas. A... A eso. A los diez centímetros que... Que yo he especificado que quiero. Vale. Vamos a ponernos las protecciones. Ahí. Las gafas. Que si no me las pongo luego no veo nada. Pero hay que protegerse con las gafas de protección. Bueno. Las buenas. Y estas las apartamos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! 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 ¡Vee! ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, ya queda... Ya queda cojo. Así que vamos a... ...dante a tu tiro... ...tene a tu medio. ¡Ah! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Mare mía! ¡Perfecto! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos a hacer la cosa! ¡No puedo ver si puedo ver la pizona! ¡Claro! Vamos a intentar marcar el centro de aquí. ¡Perfecto! Y donde tenemos la guía aquí. ¡Ahí está! Así tenemos la referencia. Y además... ...es un poco la muestra... ...se cuadra... ...y... ...no lo pongo así. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que siempre tendremos mejor referencia. Siempre tendremos mejor referencia. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Lo cogemos todo junto... Y... ¡A ver! ¿Qué te vas? ¡Casi un poquito de ahí! ¡Oh! ¡Lo siguiente! ¡Seguimos la escuadra! ¡Sí señor! ¡Me voy a dejarlo atenderlo! Bueno... como veis... marco el centro de aquí... que si son cinco líneas... pues es una... ésta la subo... marco el centro de aquí... ésta la subo... ¿Vale? ¿Vale? Primero... primero vamos a hacer los... los... los laterales... Primero voy a hacer los laterales... ahí... ahí... este no es... este... no sé si me veréis... no creo que me veréis... pero bueno... voy a hacerlo... si ahora... cuando está allí cerca... os enseño el otro... vamos para allá... vamos para allá... vamos para allá... ¡Madre mía! cómo va esto... hago este lateral... y ahora... os enseño el centro... para que quede a escuadra... porque... al estar doblada... se me quedaba... un poco... es un poco complicado... de... 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 de hacer las riendas... las escuadras... pero bueno... vamos allá... vamos a intentarlo... ahí... ¡ah! ahora... es aquí... si no... apretamos un poquito aquí... pues no... voy a solucionar nada... vamos a ver... venga... jeje... al igual... desde aquí... lo veis mejor... me veis mejor hacerlo... vale... busco... el centro... de las dos rayas... que tengo puestas... lo busco... el centro... la que vemos arriba... y ahora... para que quede... a escuadra... la parte de abajo... ponemos la escuadra... que quede a escuadra... que quede a escuadra... que quede a escuadra... tornillo... ¡ay! uno menos... tornillo... falta que quede una rodilla... los subiremos... el powerante... ¡Uro... el detalle... y... Pártüvegi, y vamos a la misma. Y es tüvegi posible. Y esta a squadra. Perfecto. Pues esto es. Las patas para el mueble de abajo. Como si fuera una estantería, pero como serán unas patas. Bueno, vamos a colocarlas y ya os enseñaré algún vídeo cómo lo he hecho. ¡Venga! 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 ¡Venga!